Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Brady y hoy estoy súper, súper, súper contenta porque va a ocurrir algo que sin precedentes. Por fin, después de dos años viviendo acá en México, voy a probar por primera vez el pan de muerto. Los de ustedes dirán Brady, por Dios, dos años y no lo has probado. Pues no chicos, siendo sincera, nunca lo he probado y este año es el indicado. Bueno, ahorita ustedes me van a acompañar al supermercado a comprar diferentes panes. Realmente, no sé, creo, o sea, según yo, que hay como de diferentes sabores o algo así. No tengo conocimiento, o sea, no sé exactamente, pero lo vamos a descubrir ustedes y yo. Así que vamos al supermercado. Vamos a agarrar nuestra mascarilla y nos vamos. Ya va chicos, algo que quería decirles es que justo ahorita vamos al supermercado, pero vamos a ir a tres supermercados. Espero que me puedan escuchar. Es que ya estamos en la calle, pero vamos a ir a tres supermercados para comprar tres tipos de pan de muerto, o sea, que sean de diferentes lugares para ver primero cuál es el más rico, obviamente que va a ser mi primera vez probándolo. Y capaz hay uno consigo de chocolate, en el otro no sé. No sé de qué vendan, pero bueno, para ver varios tipos y así probar el mejor. Miren, ya conseguí el primero acá en el Walmart, ahí se ve y dice que es fresco. Así que bueno, vamos a ver cuál agarramos de todo esto. Creo que todos son del exactamente el mismo sabor. Miren, ya conseguí otros. Este dice que es de cajeta, este es relleno de calabaza y este es de queso con zarzamora. Wow, hay demasiados tipos, no sabía que habían tantos. Miren, algo que me llama la atención es que también hay estos grandísimos y estos son creo que tradicional y este sí es relleno. Cuestan $90 pesos, que son como $4.50. Pero son gigantes y hay muchos, muchos, muchos. A ver, mientras yo me voy a llevar dos, uno de cajeta y uno de queso con zarzamora. Así que bueno, vamos a pagar para ir al otro supermercado. Miren, si tienen fan de muerto, pero así, o sea, son 6. Es demasiado y cuesta $70 pesos. O sea, para mí es mucho. Creo que vamos a tener que ir a otro supermercado porque todos son así, en cantidades grandes. No, ya pregunté y me dicen que no, que ya se acabó, que solo queda así por media docena, entonces no podemos comprarlo porque es demasiado. Vamos a aprovechar de comprar leche que no va a hacer falta y vamos a otro supermercado, ¿vale? Algo que me parece súper curioso es que ahorita son las 5 y media de la tarde. Y miren, ya es de noche, parece que fueran las 7, pero en realidad es súper temprano. Bueno, ahorita vamos al Chedragui para ver si conseguimos pan de muerto. La verdad espero que haya porque en el otro ya se había acabado, entonces me imagino que debe ser muy, muy rico. Y ya nos encontramos en el Chedragui. Estoy buscando la panadería para poder comprar el pancito delicioso. Vamos a buscarlo. Allá al fondo está la panadería. Vamos a caminar. Miren, ya conseguí el pan de muerto. Está este que creo que es el tradicional. También está esta opción. Y por último tenemos estas de acá. Así que bueno, vamos a llevarnos uno de cada uno para tener en total ya 5 pancitos. Y yo creo que con eso vamos a estar súper bien para probar. Chicos, ya salimos del supermercado, pero miren, está súper oscuro, o sea, ya es de noche, pero nos van a hacer las 6. Ya tengo acá el pancito que está el Chedragui, pero me voy a ir a la casa. Ya no vamos a ir al otro supermercado porque primero no me queda bartería y segundo, o sea, ya ni me veo. Así que nos vemos en la casa en unos minutitos. Y chicos, ya llegué de la calle y también llegó Josmar del trabajo. Anda con su Filipina de chef. Miren. Y bueno, como ya llegamos y justamente ustedes están acá en nuestro refri, ¿qué les parece si probamos el pan de muerto? Y chicos, ya estamos preparados para probar el delicioso pan de muerto. Acá tenemos al señor Josmar como invitado especial el día de hoy. Y vamos a probar, tenemos en total 5 tipos de pan de muerto, o sea, de un tradicional, creo yo. Tenemos este que se llama... Con ajonjolí. Ajonjolí. Uno con... Chocolate y avellanas. Avellanas. Uno de cajeta. Y uno de queso crema con zarzamora. Y este la verdad creo que va a ser mi favorito. Y bueno chicos, vamos a comenzar con el que según nosotros es el tradicional. Es este acá que tiene como azúcar por arriba. Dime tú abajo en los comentarios si este es el tradicional. Algo que me parece súper curioso y es parte de la tradición, lo cual está súper bonito. Es que lo que podemos observar acá representa los huejitos. Aparte que ese es el pan de muerto, entonces miren, estos son los huesitos del muerto. Y me parece una tradición muy bonita y más representada en un pancito. Así que bueno, primero las damas, lo siento. Vamos a probar este que tiene azúcar por arriba. No puedo creer que tenemos dos años en México y nos hemos probado este. No lo habíamos probado para nada. Es algo súper loco. Así que vamos a probarlo. Este es el primero, el tradicional. Este es rico. Me sabe un pancito dulce. Está bueno. Este lo compramos en el Chedra, güey. Está muy rico y tiene un toquecito de naranja. He visto... Muy poquito, pero sí se le siente algo. He visto que sí que lleva naranja. No sentí el toque de naranja, pero bueno, si Jusmar dice que sí, yo le creo. A ver, no se preocupen chicos, ahorita solamente le vamos a dar una mordida, pero luego no los vamos a comer con café o con lechita, entonces nada se va a perder. Luego se va a desaparecer. Sí, luego se desaparece. Esta va a ser nuestra cena realmente. Esta, este que es el de ajonjolí. Yo tengo el dedo, yo creo que este no va a ser dulce, sino que va a ser como salado. Yo creo. Vamos a probarlo, a ver. No es dulce. O sea, sí es dulce, pero no tan dulce. Es de leve. Y está sabroso. Está muy rico, pero me quedo con el dulce. El que tiene el azúcar por arriba. El que tiene el azúcar por arriba. Sí, hasta ahora va ganando ese. Dime tú, abajo en los comentarios de estos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que compran siempre en tu casa? Vamos a probar el otro que tiene chispitas de chocolate con... Avellanas. Con avellanas. No. ¿No? Bueno, creo que son avellanas. No son avellanas, por favor, dime abajo en los comentarios. Según yo son avellanas, vamos a probarlo. Esto es rico. A ver si me gusta. Es dulce y el toque de las chispitas de chocolate está bueno. ¿Para ti? Sabe rico, pero me sigo quedando con el tradicional. Todavía el tradicional para Jusmar es su favorito. Ahora vienen los espectaculares. Que yo no sé si esto se fue modificando con el tiempo. Díganme ustedes si esto fue... O sea, se fue modificando con el tiempo, pero me van agregando más sabores. Pero acá tenemos uno de cajeta y uno de queso crema con zarzamora. Que... Se ven deliciosos. Vamos a probarlo. Se me cae. A ver, primero el de cajeta. Yo estoy segura que el de cajeta le va a encantar a Jusmar. Y el otro va a ser el mío. Vamos a probarlo. No, buenísimo. Me encanta. Y trae muchísima cajeta. O sea, no es un poquito, trae mucha. Aparte de que trae cajeta y no es cualquier cajeta. O sea, es cajeta. Porque hay otras veces que le echan, no sé, algo que no sabe a cajeta. Está buenísimo. Este sí sabe más a naranja. Si tiene un toque más de sabor de naranja, sí está bueno. Está muy rico. Está muy, muy rico, muy rico, la verdad. Y este está buenísimo. Ese es el de Jusmar. Y ahora bien, miren, tengo ya las manos todas llenas de azúcar. Pero ahora viene el que para mí va a ser mi favorito. Según yo, no lo he probado. Pero tiene pinta de que me va a encantar. A ver, quiero enseñárselos antes de morderlo. Acá tiene zarzamora. Y acá está el queso. Con mermelada de zarzamora. Sí, trae bastante. O sea, no es como que un poquito, no. Pues trae bastante. Y estos que son rellenos me salieron en 15 pesos. O sea, como 70 centavos de dólar, más o menos. Y los que son sencillos, los primeros que probamos, salieron en 12 pesos. O sea, la diferencia es casi nada. Y miren, esta cosa deliciosísima. O sea, si me pueden elegir, creo que obviamente compraría uno de estos. O sea, coloco 3 pesos más y... No, y hasta donde tengo entendido, creo que el pan de muerto tiene, o sea, más sabor a naranja. Bien, o sea, como esencia de naranja. Entonces, este es como que el que lo representa más, aparte de que está más grandecito. Y estos fueron un de Walmart y el otro fueron de Cherami. A lo mejor también, por el lugar que lo compramos, cambia el sabor. Pero hasta ahora, los del Walmart, bueno, el del Walmart que hemos probado, está buenísimo. Ahora vamos a probar este. Buenísimo. El saladito del queso con la mermelada me encanta. Y el queso sí sabe al queso real, ¿entiendes? No sabe al queso barato que te dan por, o sea, por salir del paso, no sabe al queso queso. Sí, o sea, la combinación del queso con la mermelada, que a mí no me gusta. Este, o sea, a mí no me gusta mucho la mermelada. De verdad que le puedo decir que es un toque muy bueno. O sea, el contraste este entre dulce y salado está súper, súper rico. O sea, sí, es una buena combinación, ¿verdad? Tiene un buen gusto. Está muy bueno. Bueno, ahora no los vamos a comer todos. Pero antes de finalizar el video, Hotmart, ¿qué te pareció tu primer pan de muerto? ¿Qué te pareció? Mira, la verdad que sí, o sea, lástima que creo que tengo entendido por temporada. Solo por esta temporada. Bien, pero créeme que si pudiera me lo comprara, ya, porque sí, de verdad que está rico. Y, o sea, para acompañarlo con un cafecito, con una agüita horchata, también sería muy, muy bueno. O sea, créame que sí. Un chocolatito caliente. Aparte. De verdad que es muy rico, muy rico. Y tu breve, ¿qué opinas? Para mí está delicioso. O sea, tipo de verdad, me pudiese desayunar un pancito de queso crema con zarzamora. Me parece delicioso. Y según yo también es solo por temporada. Díganme ustedes en los comentarios si, por ejemplo, no sé, ahora en febrero o marzo se puede conseguir este pan. O solamente se consigue durante este mes. Porque está delicioso. Realmente creo que no amábamos mucho a panaderías. Entonces, por eso no hemos percatado como tal. Pero díganme ustedes abajo en los comentarios qué opinan sobre esta degustación del pan de muerto. Díganme ustedes cuál es su favorito de todo lo que hemos probado para ti. ¿Cuál es el que más te gusta? Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video. Lo hicimos con mucho amor. Y estamos súper agradecidos de poder disfrutar de sus tradiciones, lo cual nos parece maravillosa. Los queremos un montón y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Gracias. Chao, chao. Cuídense.